Si te gustan las murallas medievales, estos países debes visitar. Se estima que hay miles de murallas dispersas por todo el planeta, desde pequeñas fortificaciones hasta grandes complejos. Las murallas de Durón y Kencroacet, por ejemplo, son un sistema defensivo compuesto de tres castillos que rodean la ciudad completa. Óbidos en Portugal nos recuerda la época de los reyes lusos y cómo Carcasona, en Francia, con sus 52 torres, defendían a sus habitantes contra las incursiones extranjeras. Algunas fueron construidas por los romanos. Tal es el caso de la muralla de Constantinopla en Estambul o las murallas de Ávila, las mejor conservadas de Europa. Otras fueron edificadas durante siglos, como la Gran Muralla China, que al igual que las romanas, no fueron construidas en época medieval, pero constituyen un clásico de las murallas, pues tardó más de 20 siglos en completarse y se extiende más de 21.000 kilómetros. Las murallas antiguas y medievales impresionan por su ingeniería y nos conectan con nuestros antepasados. ¿Te gustaría visitar alguna? Si quieres conocer el mundo, sígueme. ¡Hagámoslo juntos! ¡Pero no me haré diferente!